Voy a añadir un track adicional Agregar pista Y esto va a ser Drum Kit Va a ser la batería Vamos a ver Cómo escribimos las notas O la partitura de una batería Aquí nos vamos a traer El editor de matrices Aquí está Lo voy a ampliar un poco Si se dan cuenta Está dividido en 8 Que eso en un compás de 4x4 Quiere decir que son Corcheas Y de hecho aquí se ve la parte de aquí arriba Aquí está el símbolo de corcheas Y aquí tenemos todos los elementos De percusiones Que podemos poner en nuestra Nuestro patrón de batería Vamos a lo más básico Y vamos a meter Los hi-hats O contratiempos Voy a poner el hi-hat cerrado O el contratiempo cerrado Al principio voy a poner Bombo Y luego Tarola o caja Snare Aquí está el acústico Voy a poner el acústico Esta va a ser la caja O kick Como lo quieran llamar Y listo Vamos a ver cómo suena Podemos copiar La información que hay dentro De un compás Y pegarla en el otro Vamos a poner Hay dos formas Puedes elegir compás O acá en el menú de acá arriba Compás Donde sea Puedes compás Copiar compás Esa es una manera de hacerlo Aquí está Indicas desde Desde donde es donde En este caso debe ser Desde el compás 1 hasta el 1 Y desmarcamos aquí Donde dice Todas las pistas Porque si le dejas todas las pistas Va a copiar Las de la batería Las del bajo Las de la guitarra En este caso Ahorita nada más Queremos las de La batería Le damos a aceptar En el siguiente compás Le ponemos Compás Pegar compás O acá arriba Compás Pegar compás La cantidad de pegados Y si vas a crear Un nuevo compás O lo vas a pegar En el compás actual En este caso Así va a ser Y aquí está Entonces ya tenemos El patrón completo Voy a borrar Todo el contenido De este compás Vamos a poner Limpiar compás Listo Porque vamos a crear Un patrón diferente Que igual No va a ser Un patrón muy complejo Pero diferente Al 4x4 Vamos a ver Ok Aquí está Nuestra matriz Están las 14 corcheas Aquí puedes cambiar La duración De los pulsos Ok Vamos a poner Otra vez El hi-hat O Con los contratiempos Es más Es más Voy a quitar este Y le voy a meter Un crash Un platillo Aquí vamos a abrir Con un Bongo Aquí si le voy a meter Otro combo Aquí le voy a meter Y aquí podemos ir viendo Lo que Lo que vamos haciendo Le voy a meter Otro bombo Aquí Ok Vamos a meter Vamos a ver Que tal suena Esto Esto lo puedes ir Lo puedes ir cambiando Por ejemplo Aquí hay Bueno Antes de continuar Vamos a ver Como suena esto Ok Esto suena Un poquito raro Vamos a poner Un Ok A lo mejor Suena ya Un poquito mejor Creo que por aquí Tenemos Tom Aquí está Tom 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 Aquí está Un tom Medio Aquí está Así Pum Pum Y bueno Vamos a ver Que tal suena Esto Podemos cambiar La duración De los pulsos En este En este editor Por ejemplo Los Tom Para darle Un poquito Más de vida A la batería Aquí En vez de Corcheas Le voy a poner Semicorcheas Semicorcheas Y aquí también Semicorcheas Y aquí Vamos a poner Dos De uno Por ejemplo No